La vida empieza con una sola semilla. Como toda nueva vida, necesita cuidado y protección. Así puede empezar su aventura y comenzar a crecer. En tecnologías aplicadas a la semilla, damos el mismo cuidado y protección a cada una de ellas. Como toda nueva vida, esta semilla se encontrará con muchos retos a medida que se desarrolle, pero los superará gracias a la protección que ha tenido desde el principio. Y gracias a esta protección, será capaz de desarrollarse y alcanzar todo su potencial. La vida viene en diferentes formas, tamaños y colores. Y sabores. El viaje de la vida nunca es fácil. Y ningún cultivo se libra de enfrentarse con la adversidad. Pero aquellos que han sido preparados con antelación, serán capaces de crecer sin daños, transformándose en plantas saludables. Solo estas plantas serán capaces de cumplir con su mayor propósito y alimentar otras vidas de diversas maneras. Brindando prosperidad a aquellos que los protegieron y cuidaron desde el principio. Al final, lo que importa es que las vidas se enriquecen. Y por consiguiente, también el planeta. Permitiendo a las futuras generaciones crecer fuertes y seguir protegiendo lo que más valoramos. Nuestra casa. Corteva AgriSciences. Tecnologías aplicadas a las semillas. Dando ventaja a tus cultivos. Corteva AgriSciences. Corteva AgriSciences. Corteva AgriSciences. Corteva AgriSciences. Corteva AgriSciences.